¿Te imaginas que un gato de otro planeta llega a este mundo y se convierta en una chica hermosa? Dale like a este video si te gustan los gatos y los perros, y comenta cual prefieres. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y te compartiré el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Make a Wish. La historia comienza explicándonos que hace billones de años atrás cuando se creó el universo, el planeta se dividió en dos partes, y una de ellas se fue a otra galaxia. Y como los gatos son los que gobiernan el planeta, a ellos se les otorgó el poder de cambiar de forma, y también pueden abrir portales hacia universos o mundos paralelos. En conclusión, los gatos están super tuneados. Ahora llegamos a la librería de un compi llamado Jan, quien nos cuenta que él prefiere interactuar con los animales, ya que ellos no lo juzgan. Y cuando iba en camino a su casa, él ve que un coche está por dejar a un gato como una tortilla, así que él va toda madre a salvarlo. Y cuando Jan llega a su casa, a él se le sale un pedo del susto, al ver que el gatito se acaba de convertir en una chica. Así que Jan llama a su mejor amigo llamado Xi, para que vaya a su casa, y mientras lo está esperando, Jan se queda tieso, al ver que la chica sigue actuando como si fuera un gato. Y cuando Xi llega, Jan le cuenta todo lo que pasó, por lo que él le dice que podría llevarla a su veterinaria, para ver si ella tiene algún tipo de conexión con los otros gatos que ha rescatado. Así que Jan acepta llevarla a la veterinaria, en donde ella deja que los gatitos salgan de sus jaulas. Y como Xi la regaña por lo que hizo, ella sale corriendo a toda madre, y va a un lugar baldío, para tratar de abrir un portal, ya que ella quiere regresar a su planeta, pero por desgracia su magia no funciona, así que ella dice. ¿Qué desgracia es esta? Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Xia, la chica gato, Lin, el gato, y Jan, el escritor. Más tarde, la chica gato conoce a un señor llamado Fu, quien le dice que él también viene del planeta, y que lleva más de 30 años viviendo en el planeta tierra, ya que le gustó ayudar a los humanos. Así que la chica gato le pregunta, cómo puede regresar a su casita, a lo que Fu le dice que primero debe ayudar a un humano, a mejorar su vida, y que cuando lo logre, el brazalete que tiene puesto, desaparecerá mágicamente, y así podrá abrir un portal para regresar a su planeta. Y como la chica gato quiere marcharse pronto, ella regresa con Jan, y le cuenta la verdad, y logra convencerlo para que la deje pasar a su casa, en donde ella le dice que puede concederle cualquier deseo, excepto resucitar a los muertos. Pero Jan le dice, que no quiere pedir ningún deseo por ahora, ya que él nunca ha querido algo en la vida. Y al escuchar eso, la chica gato regresa con Fu, para decirle que no logra comprender a los humanos, a lo que el compi le dice que no se dé por vencida, y que trata de ayudar a Jan, ya que le ha aprendido que todos los humanos, siempre aman o quieren algo muy en el fondo. Así que la chica gato le agradece a Fu, y cuando regresa a la casa de Jan, el compi le dice que puede quedarse con él todo el tiempo que quiera, pero que primero, debe bañarse, así que la lleva al baño, para explicarle cómo se usa una ducha, pero al escuchar el sonido del agua, ella se asusta, y le dice que no se va a bañar, ya que le tiene miedo al agua, pero como Jan es muy listo, él toma una esponja, y empieza a jugar con ella, y como la chica es mitad gato, ella se divierte al ver cómo se mueve la esponja, así que al final, ella acepta bañarse, ya que se dio cuenta de que podría ser divertido. Cuando ella sale del baño, Jan le dice que la llamará Shia, así que ella le dice, ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Cuando Jan se va a su trabajo, Shia sale de la casa, para dar un paseo por el vecindario, y en el camino, ella le atrae el olor a la cerveza, así que se mete a un bar, para probarla, y como se tomó más de tres vasos, Shia empieza a escuchar borroso, y por eso mismo, ella no se da cuenta de que su cola y sus orejas de gato, acaban de aparecer. Mientras Shia está sacando los pasos prohibidos, unos compis van a molestarla, pero por suerte, Jan va a su rescate, y la lleva a su casa, en donde la regaña por estar haciendo mensalas, mientras él no está, así que Shia se disculpa con él, y le dice que le promete que se portará mejor. Al día siguiente, Shia va a la biblioteca de Jan, en donde se convierte en un gato accidentalmente, ya que algunas veces, ella no puede controlar sus transformaciones, y como su versión gato es muy tierna, una chica se acerca para grabar un video de ella, así que Shia se pone a hacer cosas graciosas, para hacerla reír, y al día siguiente, Jan se queda tieso, al ver que la librería está llena, pues resulta que la chica subió el video a sus redes sociales, y se hizo viral, por lo que ahora, todos quieren tomarse fotos con Shia, pero Jan se molesta con ella, porque ve que se está transformando en gato, y luego en humano enfrente de todos, así que el compil le pide a los demás, que salgan de la tienda, por lo que los clientes le dicen, después de que todos se marchan, Shia le dice a Jan, que estaba usando sus poderes, para atraer clientes, ya que se ha dado cuenta de que no puede seguir pagando la renta de su apartamento, y que ella solo quería ayudarlo a conseguir dinero, a lo que Jan le dice, que prefiere que lo ayude de otra manera, ya que no quiere que Shia, exponga sus poderes mágicos, así que ella le dice, que conseguirá un trabajo, y después de estar varios días buscando un empleo, por fin la contratan, para que sea una mesera, y al terminar su turno de trabajo, el dueño le da las propinas que le dejaron los clientes, pero al salir del restaurante, un cara remolacha se le acerca, y le dice que la puede ayudar a conseguir más dinero, pero solo si ella le da el dinero que tiene en la mano, y como era de esperarse, Shia se lo da, por lo que el ladrón le mete el turbo, para que nadie pueda alcanzarlo, y para terminarla de cagar, la única moneda que le quedaba, se le cae por una cañería, después de tantas desgracias, Shia regresa a su casa, en donde le dice a Jan lo que pasó, y como él se da cuenta de que Jan no puede estar saliendo sola, él le pregunta, si le gustaría trabajar en la librería con él, a lo que ella le dice, yes, 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 claro que yes, Shia le pregunta si Jan tiene un deseo que quiera cumplir, a lo que Jan le dice que aún no, y como Shia no sabe por qué el compi no tiene ningún deseo, ella va a hablar con un detective, para que le ayude a descubrir cuál es el deseo de Jan, a lo que el compi le dice que con gusto la podría ayudar, pero que primero, debe pagar mil dólares por sus servicios, y como Shia sabe que no tiene dinero, prefiere regresar a la casa de Jan, en donde ve que el compi se siente triste, ya que se enteró de que su profesor de biología, acaba de fallecer, así que Shia y Shia lo acompañan al funeral, en donde el compi le cuenta a Shia, que la vida de Jan ha sido muy difícil, ya que su papá murió cuando él tenía 5 años, y que poco tiempo después, su mamá lo abandonó, porque prefirió casarse con un millonario, F por Jan, siempre se queda solo solín solito, después del funeral, Shia le cuenta a Jan que hace muchos años, ella perdió a su hermana, ya que un día, ella abrió un portal para venir a la tierra, pero que después de eso, no volvieron a saber de ella, hasta que su novio los contactó, y les dijo que ella se había ido con mamá Coco, mientras tanto, un chico llamado Lin, está planeando en darle el sueño eterno a Jan, ya que le dio matanga a su novia, quien resulta ser la hermana de Shia, al día siguiente, Jan lleva a Shia a su antigua escuela, y le dice que hace muchos años atrás, todos sus compañeros lo empezaron a molestar, cuando el gatito de la escuela falleció, pues resulta que alguien lo envenenó, y como Jan fue quien encontró al gatito, todos pensaron que había sido él, y si, ese gatito era la hermana de Shia, al regresar a casa, Shia se va a mimir, por lo que Lin aprovecha ese momento para entrar a la casa, e intenta darle el sueño eterno a Jan, pero como el compi estaba haciendo mucho desmadre, Shia se despierta, y va a toda madre a ayudar a Jan, y cuando Shia olfatea al compi, ella se da cuenta de que Lin, también es un gato, pero antes de que Shia lo empiece a interrogar, ella le pide a Lin, que le ayude a llevar a Jan al hospital, ya que si le alcanzó a dar unos cocasos, mientras los doctores están atendiendo a Jan, Lin le cuenta a Shia toda la verdad, por lo que ella le agradece por estar buscando al asesino de su hermana, pero le dice que Jan no es el asesino, y le cuenta lo que el compi le había dicho en la escuela, y al enterarse de eso, Lin va a la habitación de Jan, para disculparse con él, por haber querido matarlo, perdón, la emoción del momento me dejo llevar, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, después de esa pequeña confusión, los chicos deciden hacer equipo, para encontrar al verdadero asesino, así que contratan a un investigador privado, quien les dice, que tal vez los culpables son unos compis, que se encargan de llevar a varios gatitos a otros países, y al enterarse de eso, los chicos van a la baticueva de los maleantes, para confrontarlos, pero en eso, uno de ellos le da un palazo a Shia en la pelona, por lo que Jan y Lin, la llevan al hospital, en donde el doctor les dice que Shia, necesita una transfusión de sangre, pero como su tipo de sangre no es compatible con la de los humanos, Jan llama a Fu, para que ayude a Shia, a lo que el señor acepta, pero por desgracia, el compi solo puede donar una pequeña cantidad de sangre, y como Shia está por estirar la pata, Jan le pide a Fu que le conceda un deseo, pues él quiere que Shia logre sobrevivir, así que Fu le cumple su deseo, y le dice que habrá una consecuencia por lo que pidió, unos segundos después, Shia se recupera por completo, y cuando va a darle un abrazo a Jan, el compi no la reconoce, pues resulta que la consecuencia del deseo, es que todos los humanos que conocieron a Shia, se olvidaron de ella, así que Shia se molesta con Fu, por haber cumplido ese deseo, y le dice que hará de todo, para que Jan logre recordarla, durante los siguientes días, Shia se la pasa yendo a la librería, para que Jan se acuerde de ella, pero vemos que todos sus intentos valen caca, ya que el compi no recupera su memoria, y como Shia se da por vencida, ella le da un marcapáginas a Jan, y le dice que lo va a extrañar, pero cuando el compi toca el marcapáginas, él recupera su memoria, por lo que le dice a Shia, que no quiere volver a estar lejos de ella, ya que está muy enamorado, unos días después, los chicos se reúnen con el investigador, quien les dice que Jan encontró al asesino, pues resulta ser un doctor llamado Luo, quien captura a los gatos del planeta, para experimentar con ellos, y al enterrarse de eso, los chicos llaman a la policía, que todos los animales deben ser respetados y amados, y después de que la policía lo arresta, Lin se despide de los chicos, y les dice que regresará a su planeta, ya que por fin, logró encontrar al asesino de su novia, unos meses después, Shia y Jan expanden la librería, ya que ahora tienen muchos clientes, y al final, los chicos viven felices para siempre, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.